El Parque del Andarax es el escenario elegido para la celebración de la primera edición de Almanimal. Un evento para toda la familia destinado al cuidado y al bienestar de los animales domésticos, en el que habrá actividades infantiles, charlas y talleres, y en el que se grabará el programa de radio como El perro y el gato, conducido por Carlos Rodríguez. Tenemos que no solo dotar de recursos físicos para que esos animales puedan convivir de manera correcta y adecuada en nuestra ciudad, sino que también tenemos que enseñarles a quienes les cuidan cómo pueden mejorar ese cuidado, cómo pueden entender mejor a su animal. Y bueno, pues eso es Almanimal. Hemos creado este foro para todos, un foro en el que va a haber tanto Jaima, donde se van a estar dando charlas de educación, charlas de higiene, de alimentación, etc., para que escuchemos los más adultos, y también actividades. En la cita participarán veterinarios y expertos del cuidado de las mascotas, y también habrá un espacio para apoyar la adopción y el trabajo de las ONG que atienden a los animales de la calle. Además, se presentará la Ordenanza Municipal de Animales de Compañía, y se explicará el método CER puesto en marcha en nuestra ciudad. Las actividades arrancarán a las 10 de la mañana del sábado, y Almanimal se despedirá a las 6 de la tarde del domingo 28. La Ordenanza Municipal de Animales de Compañía La Ordenanza Municipal de Animales de Compañía